Hay un estudio muy interesante sobre cómo estos, bueno, un debate, ¿no? Un debate científico entre lo que sería la falla de San Andrés, donde, bueno, pues se sabe que hay varias fallas que tienen un riesgo, pero aseguran que ha aumentado la posibilidad de un sismo a lo largo de la falla de San Andrés de una magnitud entre 7.5 y 7.8 para los próximos 12 meses. Entonces, recordarán que en la Ruta Verde, les habíamos comentado, previo al sismo de 7 que tuvieron por ahí, que una científica que había, bueno, que es de hecho parte de lo que es el sismológico de Estados Unidos. Lucy Jones. Lucy Jones, la doctora Lucy Jones, habría advertido sobre un sismo y es que hay un nuevo método en el que analizan el potencial riesgo según se mueven las placas. No es con una exactitud, como de repente lo quieren vender ahí en algunos canales, de que tal día, tal hora, pues no, nada de eso. Pero sí te dan un tiempo y han sido bastante acertados en las pocas dos, tres veces que han dado ese tipo de análisis. Y ahora se hace un debate muy interesante en el que se asegura que hay un cierto porcentaje, al menos en esta investigación que se hace en el tema del sismo generado por la misma falla de San Andrés. Bueno, lo que pasa es que cuando se ocurrió este sismo del 2019, el de Rich Crest, movió otra falla, la falla de Garlock. Entonces, al hacer esto, aumentó la posibilidad de que si se genera un sismo otra vez en estas fallas, afecten ahora sí a lo que es la falla de San Andrés. Aumentó 100 veces lo que se tenía en ese momento pronosticado. Entonces, esto obviamente, aunque digamos, no sabemos realmente si va a suceder o no. La misma doctora, Lucy Jones, dice que sí es un avance, que sí, vamos, que sí se puede determinar ciertas señales, pero que no es exacto. O sea, puede haber una falla, puede ser que no suceda, ¿no? Pero al menos con esto ya pueden prepararse, pueden prevenir ciertos riesgos, aunque estos también igual puede que no sucedan, ¿verdad? Por ejemplo, un comentario muy interesante que es el científico sísmico en mérito del Servicio Geológico de Estados Unidos y profesor de geofísica de la Universidad de Stanford, Ross Stein, está muy interesante. Dice, el problema es que el terremoto de Rich Crest acercó la falla de Garlock a la ruptura. Si esa falla se rompe y se encuentra a unas 25 millas de San Andrés, entonces hay una alta probabilidad como de 50 a 50 de que rompa inmediatamente en el de San Andrés. Pues está interesante. Al final, pues bueno, se sabe que de un día para otro puede darse un problema ahí porque hay un retraso de varias de estas fallas que en estos ciclos sísmicos que se supone tendrían no han generado ningún problema. Entonces hay algunas fallas que se esperan los sismos desde hace ya bastante tiempo. Entonces, pues es una posibilidad. Al final es una zona sísmica. Siempre hay que estar bien prevenidos y estaremos actualizándoles si es que hay más detalles de la doctora Lucy Jones o de alguno de estos investigadores para ver qué tan acertados son y bueno, también para analizar qué se va descubriendo. Exacto. Vamos a otro tema. Gracias. 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 Gracias.